Antes, los niños desaparecían cuando les preparaba avena. ¡Llegó Spiddy B! Con todo lo bueno de la avena y en la forma que a ellos les encanta. Spiddy Loops de Kellogg. En nuestros productos de avena endulzados con rica miel. Ahora la avena es una tentación con Spiddy Loops de Kellogg. ¿Por qué? Avena para niños.